Victoria, deseadísima por parte del español de Barcelona en el Estadio Benito Villamarina ante el Real Betis Balompié. Partido malo, eso sí, de los dos equipos, de uno y de otro, sin apenas ocasiones de gol, tanto en la portería de Antonio Adán como en la portería de Diego López que, como decimos, apenas tuvieron que hacer alguna intervención de poco mérito, tanto en la primera parte como en la segunda. De hecho, el partido sin apenas peligro de gol, se fue al descanso y en la reanudación sí es cierto que el Betis en los primeros minutos le subió algo más, las revoluciones, la intensidad, el encuentro para intentar adelantarse en el marcador. No ocurrió así y fue de hecho el Real Club Deportivo Español a la salida de un córner, remate de cabeza espectacular de Diego Reyes, eso sí, libre de marca, que hizo batir a Antonio Adán, que hizo que bitiese a Antonio Adán y que adelantase al Real Club Deportivo Español en el marcador. A partir de ahí sería el resultado que estaría en el marcador hasta que se pitase el final del encuentro a cargo de De Burgos Bengochea, solo rescatar que Diego López ha hecho una parada absolutamente descomunal y milagrosa en el último minuto de partido, un remate de cabeza de Petzela, que suponía el empate a uno también en un córner votado por el Betis, pero que detuvo espectacularmente el exportero del Milan. Gana el español de Guille Sánchez Flores en el Villamarín, suma 11 puntos igual al Betis, 0-1 este Betis español.